Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más a The Brewer Factory, semana 58, estamos en Galicia, volvemos hace un año, ya estábamos por aquí, estábamos haciendo nuestros primeros pinitos con el podcast y ahora estamos hablando de qué es el marketing de permiso. Para mi lado, como siempre Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Manu, muy contento de estar otra vez aquí en Galicia, los primeros podcast de la semana estaban aquí, ¿no? Y muchas entrevistas hicimos a los chicos de La Atlántida, ¿no? También hicimos a Impecatum Craft Beer y a muchos más que Menduiña, ¿eh? Cervezotes que hay por aquí en Galicia y tuvimos el placer de hacerles una entrevista, ¿no? Así es Alfred. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que a ti te gusta que es el marketing, ¿no? Hoy hablamos del marketing de permiso, que es una alternativa al marketing tradicional, al que utilizáis todos, ¿eh? Al que ya sabéis, a la menos invasiva y más amistosa, ya que los métodos tradicionales de marketing a menudo giran, pues por ejemplo, en torno a la idea de atraer al consumidor, ¿no? Distrayéndolo de lo que se está haciendo, ¿vale? Y por otro lado, el marketing de permiso apunta a vender bienes y servicios solo si el consumidor potencial da su consentimiento a recibir este tipo de oferta, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que sería, pues darle al clic abajo de quiero recibir promociones, quiero recibir noticias. Por ejemplo, entramos en un blog, ¿no? Y hay el típico cuadradito que pone, sí, quiero recibir noticias de esto. Es porque da permisos a la persona, pues para saber más sobre la Brewery, para saber más sobre The Brewer Factory, ¿no? Por ejemplo, pues es dando permiso a recibir nuevas noticias, ¿no? Así es. Y mira, hay una página web que es opt-in, email, ¿vale? Que es un claro ejemplo del marketing de permiso, ¿no? Donde los usuarios de internet se suscriben, en otras palabras, conceden su permiso para recibir información sobre un determinado producto o servicio, ¿vale? Y, bueno, pues los seguidores de este tipo de marketing aseguran que es súper efectivo porque al final le envían al cliente lo que a él le interesa, ¿sabes? Y claro, y para la empresa también es muy bueno porque saben perfectamente qué es lo que quieren, ¿no? Si tú le das permiso para recibir cosas de marketing, ¿sabes? Porque a esa persona le gusta ese sector y puede hacerle, pues, promociones, ofertas relacionadas a lo que a él le gusta, ¿no? Así es, Alfred. O sea, que también es una parte de segmentación, ¿no? Podría ser. Entonces, ahora vamos a hablar del marketing de permiso frente al marketing de interrupción, ¿vale? El marketing de interrupción es esencialmente la competencia para ganar la atención de la gente, ¿no? Hace 20 años, cuando el internet no se había globalizado, era relativamente sencillo ganar la atención de los consumidores. Sin embargo, en la actualidad existe un marketing global y a la gente están constantemente asediada por anuncios publicitarios que compiten, pues, por tu tiempo o por la atención tuya que es limitada, ¿no? Según que aparatos electrónicos. Se dice que el consumidor promedio está en contacto con más de un millón de anuncios al año, que son, pues, casi unos 3.000 al día, Alfred. Exacto. Y te quedas con aquellas que más te han llamado la atención, ¿no? O sea, que imagínate, ya tenemos un impacto de publicidad tan grande a diario, que al final te quedas con aquellas dos o tres. Dicen que con dos anuncios te quedas diario, ¿sabes? Exacto. Porque te ha llamado la atención la imagen, porque te ha llamado la atención lo que decían o el eslogan. Sobre todo hay que fortalecer mucho el eslogan, pues, para que llame muy la atención, ¿no? Sí, así es. Y entonces, cuando existe una sobrecarga de interrupciones, que es lo que comentábamos antes, las personas inevitablemente responden con desagrado o rechazándolos o negándose a conectar con ellos, ¿no? ¿Cuántos estamos delante de tele, estamos viendo la película y de repente nos cortan con cuatro anuncios de... con cuatro minutos de anuncio y decimos, ¿qué hago en la leche en los anuncios, no? Pues siempre pasa esto, ¿no? Entonces, el contraste con el marketing de permiso ofrece a los consumidores la oportunidad de elegir si quieren o no recibir anuncios, ¿vale? Al solamente abordar a esos voluntarios, este tipo de marketing se asegura que los consumidores prestan mucha atención a los anuncios publicitarios y el marketing de permisos incita, pues, a los consumidores de esta manera a involucrarse en una campaña duradera y cooperativa, ¿no? Exacto. Imaginaos que en vez de tener a diario anuncios de todo, de seguros y demás, solo recibís anuncios de cerveza artesana, ¿eh? ¿Cómo os quedaríais? Hombre, yo contento. Yo la verdad que también. Imaginaos que solo llegan promociones, anuncios de nuevas cervezas, anuncios de colaboraciones solo, gracias a que tú has dado permiso a recibir eso, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de los cinco niveles del marketing de permisos, ¿vale? Vale. El primero es el permiso situacional, ¿no? El potencial cliente permite a la organización el contacto entregándoles información. Vale. Que sería, pues, que en vuestra página web tengáis un sitio donde pongas suscribiros. Vale. Ya entonces están metiendo el correo, ¿vale? O, por ejemplo, sin más, nuestros seguidores de Brewer Factory ya están, son marketing de permiso, porque ellos mismos dan el permiso a recibir información nuestra a diario de los podcast, ¿no? Así es. Luego, la confianza en la marca. El potencial cliente permite a la organización continuar satisfaciendo sus necesidades. Es decir, una vez estás suscrito, sigues suscrito. Exacto. Relación personal. El permiso del potencial cliente está garantizado debido a una relación personal que tiene con alguien dentro de la organización, ¿no? Pues, por ejemplo, mis amigos y los amigos de Alfred tienen una relación personal con nosotros que les permite que este marketing de permiso, este marketing de, oye, tío, te envío una información sobre unas birras que han salido nuevas, pues esto es marketing de permiso. Exacto. Lugares de permiso. En esta etapa, el consumidor ha aceptado recibir bienes o servicios y le han permitido a la organización obtener su información personal. Esto ocurre usualmente porque han sido recompensados con algún descuento, con puntos intercambiables o la oportunidad de ganar un premio. Por ejemplo, marketing de permiso. En este caso sería cuando la gente escribe los tres amigos suyos en las fotos nuestras, pues para poder conseguir el premio del sorteo, ¿no? Exacto, por ejemplo. Voy aprendiendo de marketing, ¿eh? Sí, sí, voy aprendiendo de marketing. Esto me gusta, ¿eh? Hombre, un poquito, un poquito. Bueno, y el último sería el permiso intravenoso, ¿vale? Que es aquel permiso en el que el proveedor se ha hecho cargo por completo de la distribución de un bien o servicio y ahora es el consumidor el que completamente depende de él, ¿vale? Vale. Por ejemplo, ejemplos del marketing de permiso. Pues, por ejemplo, podría ser el Hugginton Post, ¿vale? Que es un agregador de noticias online y el blog con sede en Estados Unidos que ofrece artículos originales que incluyen posopinión, política, etc., ¿vale? Y tiene una política de abordaje publicitario basado en el marketing de permiso, ¿no? Bastante clara. Vale. Entonces, sus lectores deben registrarse en el sitio usando las redes sociales y este registro implica que los lectores recibirán a través de su correo electrónico anuncios publicitarios como también noticias. Vale. YouTube, por ejemplo, también es uno de ellos. Sundance Vacations, que es una compañía de viajes que también utiliza el marketing de permiso. Mucha gente en historia utiliza el marketing de permiso. Y, bueno, beneficios y limitaciones del marketing de permiso. Pues, beneficios serían los costes eficientes porque, al final, la gente es la que está decidiendo poder recibir tus anuncios. Exacto. Alta tasa de conversión porque, al final, si tienes una gente que está interesada en tu producto, el click final es mucho más fácil. Y luego, si hacemos promociones o eventos o más cosas, acciones para publicitar la marca, será mucho más fácil que la gente vaya, que la gente participe porque sabes perfectamente que si está allí es porque están interesados, ¿no? Correcto. Luego, también personalización. El marketing de permiso permite a las organizaciones ofrecer campañas personalizadas, ¿vale? Exacto. Lo que decíamos antes, un poco de segmentación, pues, con toda la globalización de gente que da según qué cosas, ¿no? Si tu empresa tiene varios apartados, podrás saber qué es lo que le gusta, ¿no? Así es. Luego, también establecer relaciones duraderas con el consumidor y mantener la reputación. Exacto. Entonces, vamos a las limitaciones, que es un poco aquello que debilita el tema del marketing de permiso. Y es que algunos que apoyan el marketing de permiso afirman que este es el más efectivo que el marketing de interrupciones. Y que existe una cierta paradoja, ¿no? Que el marketing de permiso es inevitablemente una derivación del marketing de interrupciones, por lo que para poner en práctica el marketing de permiso se debe utilizar el modelo tradicional pues para atraer al cliente. Bueno, ya veis que dentro del marketing también hay las típicas guerras como las industriales y artesanales, pues también hay dentro del marketing ciertas guerrillas sobre estrategias, ¿no? Porque muchas son copia de otra, otras son sacadas... O una necesita a la otra para poder existir, ¿no? Exacto, exacto. Pues no dejan de ser estrategias de marketing que funcionan muy bien pues para eso, para segmentar el... entre tanta globalización y poder hacer ofertas y llegar mucho mejor a nuestro cliente final, ¿no? Alfred, ¿te parece si pasamos con las noticias? Venga. Pues vamos allá. Bueno, chicos, ahora que estamos todos de viaje, unos para un lado, otros para otro, Asia, Estados Unidos, todos estos sitios donde os vais, que sepáis que Stone, Stone Brewing, abre un taproom en Shanghái. Para todos aquellos amantes de la cerveza, la brewery americana ha abierto un taproom en China, ¿vale? Es un paso súper grande, súper de gigante. Los que no estáis metidos en el mundo de la cerveza que sepáis que esto es un boom, ¿vale? Porque es una brewery americana abriendo en China. Exacto. Y luego también tenemos otra noticia, que es un retorno, el retorno del Jedi. Hoy tenemos noticias muy buenas. Y es que, atención, un minuto de silencio. No haremos un minuto, pero un segundo sí. Founders Brewing anuncia el retorno de la Promise Mosaic, que es aquella pedazo de birra que tienen ellos, la Mosaic Promise, que os recordamos que es aquella que tiene como una especie de sirena, un birrote estratosférico. Y bueno, pues en noviembre del 2018 volverá a estar a la venta y podréis volver a consumirla. Exacto. Son buenas noticias que traemos, ¿no? Pues para que podáis estar en línea del sector y conocer, y eso que decías tú, ¿no? Que la gente que se marcha de vacaciones pues pueda saber que en Shanghái pues ahí abren un nuevo taproom los chicos de Stone Brewing que hacen cervezotes y sobre todo las stouts que tienen. Así es. Espectacular. Estas dos noticias que traemos pues para rematar un poquito el podcast de hoy. Y que sepáis todos y todas que el evento que proponemos para todo el verano... Es curioso este evento, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Pero es, oye, detectar las cinco tiendas o bares y o bares, dejémoslo claro, de cerveza artesana y probar cuantos más estilos de cerveza mejor y hacer un correo electrónico a final del verano a info arroba de Brewer Factory punto com con dónde habéis ido, qué habéis tomado y qué os ha parecido. Exacto. Es una muy buena idea de manos saber qué sitios han ido, qué han probado y si les ha gustado o no, sobre todo, que seáis sinceros, ¿eh? Si no os ha gustado la cerveza, decir, esta cerveza no me ha gustado porque creo que el estilo no era el ledonio o lo que fuera, ¿sabes? Si lo queréis hacer semanal, también podéis hacerlo semanal y enviárnoslo. Perfecto. A nosotros nos gustan estos correos, ¿eh? Exacto. Yo voy a estar en Tailandia a partir de la semana que viene, así que se quedan al mando del podcast Alfred y Carlitos, ¿eh? Pero se queda en buenas manos el podcast, ¿eh? Y a partir del día 21 de agosto volvemos a estar a tope, ¿eh? Exacto. Los dos juntos. En septiembre habrá la nueva temporada de Brewer Factory, ¿eh? Con novedades y cositas más chulas. Pero que sepáis que todos los días, todos los días vamos a estar al pie del cañón grabando podcast, ¿eh? Y dándoos, como siempre, información de la buena, información sobre todos los aspectos de la cerveza artesana, desde el marketing hasta la lista top 25 que viene esta semanita. Y Carlitos y yo dijimos el viernes que esta semana había una pedazo de entrevista, ¿eh, Manu? Sí, esta semana, antes de que me vaya, queda el boom, aquella entrevista con la que vamos a reventarlo. Y esperemos que os sea de agrado y que os guste. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. No voy a decir nombre de quién ni dónde para que escuchéis el miércoles la entrevista. Y no habrán entrevistas a partir de ahora porque la gente de vacaciones y demás. Y, bueno, creemos que ha de ser algo más ligero, ¿no? Y Carlitos y yo nos van a poner al mando a hacer cosas muy divertidas también. Exacto. Es decir, que hasta septiembre no hay entrevistas, lo que haremos serán especiales y, bueno, ya veréis que hay muchas sorpresas preparadas para este final de primera temporada. Y recordad que todos los días del mes de agosto habrá primera temporada y en septiembre, el día uno, empezamos la segunda temporada de Brave World Factory. Sí. Con muchas sorpresas. Ya veréis, ya veréis. Bueno, chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy y recordaros que con cerveza... No hay tristeza. Hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones cinco estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós, amigos.